¿Cuál es la Constitución? Pues son los bienes, es un bien nacional, pertenece a la nación las aguas nacionales, está regulada el tema de las aguas nacionales por el artículo 4º y 27 de nuestro pacto federal y existe la ley de aguas nacionales, es una ley federal y tiene un reglamento. De acuerdo a estos ordenamientos, pues la competencia de las aguas nacionales son estrictamente federal. En ese sentido existe una institución encargada de la aplicación de esta ley, básicamente la Comisión Nacional del Agua, que a su vez tiene organismos de cuenca dentro de todo el país, creo que son 12.